Que piense en ti Que piense en ti Toda mi ciudad De norte a sur Que las naciones bajen un pedazo de cielo Que abrace la humanidad De este a oeste Que los gobernantes digan Que la paz se encuentra solo en ti Tú eres esperanza Eres medicina Y nuestras crisis en ti Encuentran la salida Que piense en ti Esta sociedad Que piense en ti Aquel que viene y va Que digan que tú Eres el Señor Que piense en ti Toda mi ciudad Que digan que tú Eres el Señor Que piense en ti Toda mi ciudad De norte a sur Que las naciones bajen un pedazo de cielo Que abrace la humanidad De este a este Que los gobernantes digan